Bueno mi gente el día de ahora nos encontramos en una localidad de la película de Rápido y Furioso como pueden ver aquí en la parte de atrás se encuentra el Angry Bird esta es la localidad en donde llega Paul Walker y le entrega a Vin Diesel a.k.a. Toretto le entrega su carro de 10 segundos, el 10 Second Car no fue el eclipse, fue el Supra anaranjado que está todo chocado si ustedes recuerdan lo metieron de reversa por ahí y lo pueden ubicar por todas estas ventanas, el edificio sigue igual vamos a grabar un poquito de lo que es el lugar y para ver que hay allá adentro ok esa es la puerta donde supuestamente tenían el garage y pues si esta es la parte de atrás, esta es la puerta exactamente ustedes pueden ubicar, me parece que la puerta sigue siendo la misma que chido pero este es el lugar en donde Paul Walker le trajo a Vin Diesel su 10 Second Car ahí es donde metieron el Supra y ahí es donde pasó toda la magia que lo arreglaron de todo a todo pues bueno mi gente si les gustó este video suscríbanse a mi canal, se vienen más videos, se vienen más regalos y por el momento les digo vamos a estar regalando lo que viene siendo el guante de Freddy Roach en el video de Bird Boxing Round No. 2 en el Round No. 2 ahí se va a anunciar el ganador suscríbanse a mi canal comenten, no pierden nada al contrario van a ganar un guante que tiene un valor de alrededor de 150 a 250 dólares depende como lo agarren para que se suscriban, estén al pendiente y se puedan ganar el guante del entrenador del boxeador Manny Pacquiao, Freddy Roach bueno mi gente los dejo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!